Un poemario de poetas españoles fundamentalmente, poetas españoles contestatarios, comprometidos, sociales y revolucionarios. Entonces, son 182 poemas de 35 autores. Naturalmente no os voy a recitar los 182 poemas de los 35 autores. Pero voy a empezar por recitaros cómo suena Rafael Alberti, esa maravillosa La Paloma, que en los años 40 le puso música a Carlos Guastavino y que luego a finales de los 60 le puso música un poco más moderna Sergio Endrigo y en versión de Juan Manuel Serrat se hizo famosa en toda España. Os lo digo primero en castellano y os lo canto luego en esperanto, ¿vale? Se equivocó La Paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Y esto suena así en esperanto con música de Carlos Guastavino. Eradís vela Colombo, farís erarón. Prenís la sudón por nordo, creyó que la triticon advo, farís erarón. Prenís la noche, materno, la cielo, creyó que la mar, farís erarón, farís erarón. Prenís la estrellas, rocú, la nevada, se equivocaba, la bar, farís erarón, farís erarón. Prenís la sudón por nordo, creyó que la triticon advo, farís erarón. ¡Gracias!